Ayer daban comienzo las obras en las dos últimas calles que faltaba por actuar, pertenecientes al Plan Confianza, y que tienen como objetivo la remodelación y cambio en la red de alcantarillado, red de abastecimiento de agua potable, aceras, bordillos y dotación de una capa de asfalto. Unas obras que ya han comenzado en la calle San Pedro, por tal motivo no se va a poder circular por toda esta calle San Pedro, pero comenzando desde el Ayuntamiento y, concretamente, hasta el cruce con la calle Valencia. Los conductores van a tener que buscar otras vías alternativas. El corte de la calle Valencia se producirá desde la intersección de la Plaza Colón con calle Maizonave. Con estas actuaciones, finalizan las obras de mejora en 14 calles del casco urbano, que han contado con una inversión de 981.000 euros, sufragados por la Generalitat Valenciana.